Al final quedamos Siempre medias Sin más preguntas Que respuestas Me dio la distancia Que nos lleva Solo a soñar Despierto Sin certeza Es que al final La culpa Es solo nuestra Por no cruzar Caminos Ni fronteras Por no tener los huevos De afrontar la realidad Dejando que el tiempo Se consuma En verdad En verdad Solo nos quedamos Viviendo a través De un chat Soñando con que un día Todo se vuelva real Como es una pantalla Que se quiebra Cual cristal Quedando en silencio Sin respuestas Sin verdad Una despedida Una despedida Más forzada Con esta frialda De la pantalla Que sea Que sea Pues la vida En la que juzgue Al final En su día Nos cruzamos Nos podamos Saludar Nos podamos Saludar 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 Al final El tik El, el el